Amor 93.1 Solo música romántica Y la intención era que la gente llenase estos, digamos, boletos que tenemos por acá con sus datos y demás Pero el ganador o la ganadora tiene que acertar al número de corazones totales con su defecto acercarse a Tenemos una persona que acertó, que es justamente con la cual vamos a hablar en unos instantes más Y le haremos una pregunta al aire Hasta ahorita, bueno, es posible el ganador, ya si no responde a la pregunta Entonces nos iríamos con la segunda persona y así sucesivamente hasta que una de ellas responda correctamente Así fue la mecánica y esto es lo que de manera muy breve y consciente también voy a explicarle al aire Agradecer la presencia del supervisor de Gobernación Elicidio Merito López Quien dará fe y legalidad de este concurso y nos ayudará a designar al ganador Muchas gracias por la presencia, un aplauso para el supervisor Hola, ¿por quién tengo el gusto? Soy Jacqueline Jacqueline Ventura Hola, ¿cómo estás? Jacqueline, habla de la Castillo de Mórmona y de este punto de uno, su música romántica Jacqueline Te voy a hacer una pregunta Si no respondes acertadamente esta pregunta, lamentablemente te tendría que decir muchas gracias Si tendríamos que ir con otro participante El supervisor, ¿dónde me compraste? ¿Cuál es la que me compraste? Yo me compraste en el 3.000 y esta parte la compré acá en clase Ah, muy bien Así le voy a pedir a nuestro supervisor de la Secretaría de Gobernación Elicidio Perico López Que me haga llegar la pregunta La pregunta es la siguiente ¿Yaki, sigues ahí? Sí, claro Jackie, ¿cuál es la estación que amuebla tu casa? Opción 3, es correcto. Quiero decirte a ti y a todos nuestros amigos que el número de corazones que sufrieron al interior de la UNA es de 1,393. 1,393, el número total de corazones. Jackie, ¿quieres saber cuál es el número de corazones que tú pusiste? Y el cual hoy te permite estrenar prácticamente todos los medios de tu casa. 1,392. ¡Fuerte la paz! Amigos de Amor931.mx, soy Lalo Castillo. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este espacio. Saludos en donde sea que nos estén observando. Gracias por visitar nuestra página. Y bueno, para dar fe y legalidad de que todas las promociones, pero en especial la de este concurso, es realidad, que mejor que la ganadora para que nos hable, para que nos dé sus impresiones de lo que siente y de saber que efectivamente va a estrenar con Amor93.1. Pero Jacqueline Graciela Ventura, muchísimas felicidades, Jackie, acompañada, como lo pueden apreciar, de sus hijos, que ya le echaron ojo, por supuesto, a la televisión, seguramente para sus videojuegos. Bueno, ya saben, la sal y todo esto. Jackie, muchas felicidades. Gracias a ti, Jackie. Gracias a ti. Gracias a ti. Alejandro, hoy Alex, ¿qué sientes al saber que en tu casa van a estrenar todo esto? ¿Todo esto es suyo, Alex? Pues estoy ansioso y estoy muy emocionado. Muy bien, él sí se ve emocionado, amigos. Amigas, ¿cuál es tu nombre? Sí, Alex. Oye, Beto, ¿cuántos años más o menos crees que aguante esto aquí? Ya sabes, ¿verdad? Sin el balonazo, el tenis que salió volando y demás. Mucho. Ah, muy bien, ya lo dijo, muy bien. El aplauso, sí, muchas gracias, las porras, sobre todo. Alejandro, regálame tu nombre, por favor. Alejandro, pues ya nos ahorramos algo, ¿no? Bastante. Bueno, pues este, muy emocionado. Este, nada de gracias a Dios, que es este, a que le damos gracias por todo lo que nos pase y a la estación de radio 93.1. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Jackie, una vez más. Felicidades, pues quisiera que tú invitaras a la gente para que nos siga escuchando. Tenemos muchísimas promociones y esto tan solo es una muestra de lo que Amor 93.1, solo música romántica, tiene para ustedes. Bueno, pues yo los invito a que sigan escuchando 93.1 y que es verdad que me acabo de ganar un montón de cosas. Muchas gracias. Un aplauso, que se vuelvan a escuchar un aplauso. Amor 93.1 Solo música romántica.